Garbanzos Marineros Sal, pimentón dulce y para la decoración voy a utilizar un poquito de aceite de girasol, maicena y en este caso colorante verde Con un chorro de aceite abundante y bien calentito echaremos la cebolla pelada, un trozo de pimiento rojo, pimiento verde, el tomate y los ajos directamente entero, es como me gusta Lo dejaremos rehogando un ratito que se doren bien por fuera Ahora vamos a pelar los langostinos, reservaremos siempre las cabecitas y la cáscara entera del cuerpo entero Cortaremos el bacalao en trozos buenos y limpiaremos y cortaremos la cepia a trozos Mientras tanto que hacemos esto, dejaremos la lechuga de mar en un poquito de agua hidratándose Bueno, pues ya hemos cortado todos los ingredientes, hemos reservado un par de langostinitos para después, para decorar el plato Con todas las cabezas y los cuerpos que tenemos, vamos a echar un chorrito de aceite en una sartén ¿Vale? El aceite de girasol Que no tenga sabor, el sabor lo queremos de las cabezas y de los cuerpos Y lo vamos a dejar que se fría a fuego fuerte Mientras tanto, en las piezas grandes de verdura que tenemos en el aceite cocinando Vamos a echar los garbanzos y vamos a dejar ya estos, que se vayan sofriendo los garbanzos con las mismas verduras Vamos a ello ¿Vale? Pues ya lo tenemos Mira el juguito más bueno que hemos sacado de las cabecitas Las he estujado también un poquito, que saliera todo lo que tienen dentro Bueno, y ahora este aceitito lo reservamos por aquí, ¿vale? Lo vamos a guardar Y vamos a utilizar la mitad para una cosa y la mitad para otra Bueno, ya llevan un ratito los garbanzos con la verdura friéndose un poquito Le vamos a echar bien de agua Que lo cubramos un delito y pico por lo alto Le vamos a echar ahora el pimentón Una cucharadita buena, de pimentón Me gustan bien coloraditos Y bien de pimienta también Esta vez no se la voy a echar en grano Se la he hecho molida Me gusta más La dejo que se cocine prácticamente desde el principio Y pica muy poquito y le da un sabor muy bueno a la mitad También voy a coger la mitad del aceite que he sacado antes Lo voy a echar en una sartén Y voy a echar los calamares que cojan ese saborcito que he sacado de la gamba Cuando estén casi casi un poquito tiernos He hecho la gamba Y he hecho el bacalao He probado los calamares Yo estoy mucho de probar la cocina Están tiernos Y le he hecho los langostinitos Los parteo un poquito Y por último he hecho el bacalao Solo quiero que coja el calor, que se tueste un poquito Porque como lo dejé mucho, se me deshace y no queremos esto Queremos los trozos de bacalao Por cierto, todo Todo paso que vamos haciendo Lo sazonamos bien Para que esto tenga su sal por su lado Esto tenga su sal por su lado Y cuando se unan Estén los sabores equilibrados Ahora le vamos a hacer un trocante Con la mitad del aceite que me ha sobrado de antes Echamos la misma parte de aceite Casi el triple de agua Y una cucharadita de maicena Lo removemos todo Salamos también Tenemos ya La mezcla del aceite De la cáscara de las gambas La maicena y el agua Muy bien, mezclamos Le vamos a echar un poquito De colorante verde Para que no sea el plato Todo, todo naranja Vamos a dar un poco de color Oscurito Ahora vamos a proceder Hacia nuestro trocante Ya hemos hecho Nuestro crocante Para decorar Los garbancitos Que los teníamos con el agua Y el aceite Y le vamos a incorporar Todo el marisquito ¿Vale? Vamos a echar más agua Que cubra Y Lo dejamos hirviendo Ya el guisito Lo vamos a dejar Sobre unos 40 minutitos Cociendo Y veremos el resultado ¿Vale? Ahora ¿Vale? Ahora hemos pelado Una gambita Pero le dejamos La colita La cabeza Le hemos hecho Un cortecito a la espalda Un poquito de aceite Sazonada Todo sazonado Y la vamos a freír Para después ponerla En el plato Bonita Arriba ¿Vale? Ya tenemos Nuestro crocante hecho Y el guisito Que ya lleva un rato Ya Cogiendo el saborcito Todos los ingredientes ¿Vale? Ahora nos vemos Bueno Hemos sacado Las verduras Del guiso Que las teníamos enteras Procedemos A triturarlas Muy bien Fazonamos Y Se las volvemos A incorporar Al guiso Y lo dejamos cocer Una vez que veamos Que el caldo Ha pesado Que están los garbanzos Ya con buena cara Que huelen a gloria ¿Vale? Escurrimos La lechuga de mar Que teníamos antes Se la incorporamos Apagamos el guiso Y con el calorcito residual Va a coger saborcito De lechuga de mar Y Lo dejamos reservando Por lo menos Una media horita más Que el guiso Se siente Se expoje Y ya emplatamos Bueno Podemos emplatar Estos garbanzos Siempre echando en el plato Trocitos De todo Bacalao Langostinos Y calamares Vamos a terminarlo Y le vamos a poner Un langostino a la plancha Y Un crocante Hecho con el aceite De las cáscaras Pues este es mi plato De guiso de garbanzos marinero Espero que os haya gustado De las cáscaras De las cáscaras De las cáscaras De las cáscaras De las cáscaras